¡Hola Little! Hoy os traigo un peinado para corte pis, espero que os guste, así que nada, ¿comenzamos? Comenzamos peinando hacia atrás la zona que nos queramos en nuestro cabello. Y seguimos cardando en la zona de aquí arriba de la raíz para poder dar un poco de volumen. Ahora cogemos la plancha y vamos comenzando a rizar el plepillo por parte. Ahora nos vamos hacia arriba y damos un poquito de volumen lo que hay en la raíz. ¡Suscríbete al canal! Y ahora echamos un poquito de laca por nuestro cabello. ¡Y listo! Así nos queda nuestro peinado pisi para salir una tarde con las amigas. Pues nada, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado. Comentadme abajo en los comentarios si queréis que suba más vídeos de este tipo o no. Y nada, me gustaría también deciros que si no pertenecéis a la familia Little, me gustaría muchísimo que te suscribieran. ¡Así que nada! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!